Oye pues que chulada, muchas gracias por estar con nosotros, felicidades a toda la gente que cumple años, que celebra algo en especial, que el día de hoy nos está viendo, muchas felicidades. Háganoslo saber, háganos llegar por medio de mensajes, de Twitter, por medio de algún WhatsApp también puede ser, o bien marquen los teléfonos de aquí en el estudio para que nos digan qué es lo que están celebrando el día de hoy y lo vamos a festejar con ustedes. ¿Quién cumpleaños el domingo? Ah, está bien, está bien cumpleaños. Ah, no, no, ¿cumpleaños el domingo tú? Sí. ¿Cumpleaños mañana? No, el otro. Hasta el otro domingo. A ver, espérame tantísimo. ¿Y tú? Yo en dos semanas. En dos semanas, pero digan el día, si no es mañana. ¿Qué día cumples años? 5 de abril, cumplo 15. Ok, solamente los que sean de abril, 5 de abril. Yo el 7 de abril. El 7 de abril, tendría que haber alguien que cumpliera el 6 de abril. ¿Quién cumpleaños el 6 de abril? Yo cumpleaños el 6 de abril. ¿Quién es este? 6 y 7. ¿5, 6 y 7? ¿A poco sí? Para que ustedes más o menos... Quiero fiesta. Vamos a una fiesta. ¿Les parece bien? ¿Ahorita, ahorita? ¿Cómo? Bueno, y esta. Señora, sí, señor, ¿cómo que pague Torín? ¿Cómo que pague Torín, hombre? ¿Todos, todos en güero? Fiesta, fiesta. Vamos a hacer una fiesta, pero todos en... Fiesta, fiesta. ¿Qué pasó, mi amor? Una ola, una ola. A ver, no, espérate, 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 una ola. Pero de, sí, de izquierda, de izquierda. De ese lado. Esta ola es para todos los que cumplen años en el mes de abril.